El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia ellos lo proclamaban. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Alguien ha dicho que en los cristianos hay una enfermedad que es doble. Somos sordos mudos. Es decir, somos sordos porque no escuchamos la palabra, porque no escuchamos el mensaje divino y a veces ni siquiera escuchamos a los demás. Y en segundo lugar, además de ser sordos, somos mudos porque no comunicamos la palabra y tampoco hablamos con amor a casi nadie. En efecto, somos sordos mudos. Quien hace ese comentario tiene tal vez una gran razón. Uno de los grandes problemas del cristianismo, uno de los grandes problemas nuestros es que somos sordos porque no escuchamos la palabra de Dios. Fíjate que apenas el 30% de los que nos llamamos cristianos, sobre todo en la iglesia católica, vamos al templo o acudimos a grupos de oración o a grupos bíblicos. O sea que apenas un 30%, el 70% están sordos, no escuchan, no reciben la palabra. Y lo mismo en cuanto a hablar, apenas una mínima parte, el 70% tal vez algo hable del Evangelio. El otro 70% prácticamente pasa como si nada existiera. Por eso, Señor, hoy, terminando la semana, preparándonos para la jornada inmensa de la celebración del día domingo, comenzando desde el sábado, nosotros te decimos, Señor, dinos, efetá, ábrenos, Señor, nuestros oídos y nuestros labios, que no seamos sordos a tu enseñanza ni seamos mudos para comunicar tu amor. Señor, nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.